Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, o también conocido por el apodo de Teneis Stakers, fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Nacido en una familia muy estricta donde su padre era inmigrante mexicano, propinaba cuántas palizas se le ocurrían tanto a él como a su madre y hermanos. Los golpes eran pan de cada día, el pos de la disciplina y el orden en la casa. Una buena tarde el padre de Richard lo golpeó en la cabeza con un columpio de madera. El golpe fue tan duro que Richard quedó con epilepsia de por vida. La niñez de Ricardo Leiva fue muy dura y ya en su adolescencia se fue moldeando en la delincuencia, en compañía de su primo Michael. Su primer asesinato en esta particular cacería fue Jenny Binkow, de 79 años, y ocurrió en un caluroso verano de 1984. En esos tiempos, los vecinos de Los Ángeles dormían con las ventanas abiertas debido al calor del verano. Aprovechando esto, Richard entró en la casa de esta mujer y empezó a hurgar en busca de algo valioso. Decepcionado al no encontrar nada, Richard acuchilló salvajemente en el pecho y en el cuello de Jennifer. Lo hizo con tanta fuerza que casi la decapitó. Después abusó sexualmente de ella. La mujer no tuvo tiempo de defenderse. Al día siguiente, uno de sus hijos, que también residía en el bloque, encontró su cadáver. El crimen de Jenny Binkow fue el primero de una larga lista de asesinatos que se alargó hasta agosto de 1985. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso, porque Richard no era metódico, ni ordenado, ni siquiera inteligente. En cada ataque utilizaba armas distintas, desde un bate de béisbol, hasta un puñal, cuchillos, varios modelos de pistolas. Era aparentemente crímenes sin conexión alguna, pero cada uno de ellos estaba impreso de una crueldad inconcebible. Desde un tiro a sangre fría en la cara de la joven Dailia Okazaki, de 33 años, después de allanar su domicilio, pasando por las decenas de cuchilladas a la italiana Maxini Sassara, de 44 años, a la que entre otras cosas había sacado los ojos, tras matar a su marido. Ambos dormían en su cama cuando ocurrió el terrible suceso. Por no mencionar la feroz violación a Ruth Wilkinson, mientras encerró a su hijo pequeño en un armario, la mujer logró sobrevivir al brutal ataque, y cuando testificó ante la policía, no solo dio una descripción perfecta de su agresor, sino que no podía olvidar su aliento aquel desagradable hálito que casi la hizo desvallecer. Un error durante su última cacería llevó a Richard, hasta la mismísima policía. Era la madrugada del 24 al 25 de agosto de 1985, y el homicidio asaltó una vivienda del barrio Mission, viejo, en el condado de Orange, a unos 80 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Ramírez, era el domicilio de la joven pareja, formada por William Carnes e Inés Erickson. Ramírez entró en el dormitorio, mientras dormían y descargó tres tiros, a boca jarro en la cabeza de William. Inés se despertó por los disparos y se quedó en estado de shock, mientras que aquella sombra la observaba. Me lo dio por la casa en busca de algo de valor, y tras no encontrar nada. Lloró y torturó a la chica, hasta que ésta le confesó un escondrijo donde su novio guardaba algo de dinero. Horas más tarde, y tras apuntarla con la pistola, Richard decidió marcharse y dejarla con vida. Ese sería su gran error. La joven no solo dio una descripción exacta del acosador nocturno, sino que éste dejó sus huellas dactilares por todo el piso. El 3 de octubre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El tribunal los sentenció a 19 penas de muerte. Hasta el día de su ejecución en la cámara de gas, el acosador nocturno, esperaría en la prisión de San Quintín, California. Hasta aquí el video. Si te gustó, por favor, dale me gusta. Y no te olvides de comentar tus pensamientos acerca de este increíble y macabro caso. Hasta pronto. ¡Gracias!